Continuando por estos lares y siguiendo la aldea de los asturcones, tenemos estas construcciones que realizaban los primitivos aborígenes de estas tierras. Y vemos como tenían cuidadosamente elaboradas sus paredes, en las cuales también tenían una razón de ser. ¿Por qué las hacían tan rectas? Es muy fácil. Por ejemplo, en aquella, en esta que se ve en el fondo, ahí tenían claramente, para que uno, no importa, porque ahí vemos una abertura a forma de puerta, y allí tenemos otra a forma de puerta principal, ventana. Y en aquella pared, simplemente cuando uno entra al recinto, se destaca claramente esa pared. Entonces, ahí ponían la foto de Perón y de Pelayo juntos. ¿Y la tele? De plasma. ¿Cómo van a tener? Eran asturcones. ¿Cómo van a tener tele de plasma? ¿Qué pinta Perón? Perón es universal, es intemporal. A ver, aparte de ello.